Estoy provocando pa' que suba, suba, pa' que suba, suba la temperatura Estoy buscando desatar el fuego en su cintura, a ver si dura pa' que suba, suba la temperatura La temperatura pa' que suba, suba la temperatura Déjate mi cuerpo y con tu cintura se ajusta, cállate y no me hagas preguntas Ese pelo lacio, esa dos mesitos de gimnasio, me tienes volando en el espacio Será latina o de Canadá, será boricua o de Panamá, venezolana, ya no me importa Pero a Colombia, como tú se va Y juro que esta noche estoy bailando y mi única meta se vuelve a ser junto a ti Ese pelo lacio, esa dos mesitos de gimnasio Y juro que esta noche estoy bailando y mi única meta se vuelve a ser junto a ti La estoy calentando, estoy provocando pa' que suba, suba, pa' que suba, suba La temperatura, estoy buscando desatar el fuego en su cintura, a ver si dura Pa' que suba, suba la temperatura La estoy calentando, la estoy provocando pa' que suba, suba, pa' que suba, suba la temperatura La temperatura, para que suba, suba la temperatura La temperatura, para que suba, suba la temperatura Anda, aprévete conmigo, tócame, manipula mis sentidos Vamos, suspira mal oído, no tengas miedo, solo haz lo que te pido Ah, mi amor, a mí Primero llevarte, a solas alguna parte, donde pueda acariciarte Segundo besarte, en la ropa y quitarte, en la tercera enamorarte Mami, sube la mano, dame la vuelta, darte tu trago Que esto sí está caliente, que deje pa' mí, vente Y juro que esta noche estoy bailando y mi única meta se vuelve a ser junto a ti Ese pelo lacio, esa dos mesitos de gimnasio Y juro que esta noche estoy bailando y mi única meta se vuelve a ser junto a ti Cuando se vuelve a vivir Yo estoy calentando, la estoy provocando pa' que suba, suba Pa' que suba, suba la temperatura Yo estoy buscando desatar el fuego en su cintura, a ver si dura Pa' que suba, suba la temperatura Yo estoy calentando, la estoy provocando pa' que suba, suba Pa' que suba, suba la temperatura Yo estoy buscando desatar el fuego en su cintura, a ver si dura Pa' que suba, suba la temperatura La temperatura Yo estoy calentando, la estoy provocando pa' que suba, suba la temperatura Si estás solita llorando